Al fin encontré, de este túnel, la salida, en donde me encontraba prisionero, atado entre cadenas de mentiras, y cegado por tus lágrimas tan falsas. Al fin encontré, el antídoto, de tu veneno, que me mataba poco a poco en silencio. Era tan tóxico, perdía la conciencia, y despertaba doblemente ilusionado. Pero por fin me he dado cuenta que estoy harto ya de ti, y todo lo que tú me dabas tan solo me hacía sufrir. Pero por fin me he dado cuenta del valor que hay en mí, soy una nueva persona y hoy me dispongo a vivir. Ya no me interesa nada de lo que tenga que ver contigo. Hoy quiero volar, hoy quiero soñar, hoy quiero ser libre nada más. Ya no me interesa escuchar diez mil promesas al oído, todas me las sé, las conozco bien, no me pidas que regrese otra vez. Pero por fin me he dado cuenta que estoy harto ya de ti, todo lo que tú me dabas tan solo me hacía sufrir. Pero por fin me he dado cuenta del valor que hay en mí, soy una nueva persona y hoy me dispongo a vivir. Ya no me interesa nada de lo que tenga que ver contigo. Hoy quiero volar, hoy quiero soñar, hoy quiero ser libre nada más. Ya no me interesa escuchar diez mil promesas al oído, todas me las sé, las conozco bien, no me pidas que regrese otra vez. Buena suerte, ahora te tocó perder. Buena suerte, ahora chíngate también. Buena suerte, ahora chíngate también.